¡Suscríbete al canal! Bueno, doctora Consuelos y Fuentes es ampliamente conocida, digamos que ya no tendría por qué presentarla, pero como igual hay mucha gente que todavía no sabe por qué votar, bien pueda, doctora, saquenos su hoja de vida para que nos cuente todos los televidentes quién es Consuelos y Fuentes Sánchez. Bueno, Consuelos y Fuentes Sánchez es una mujer cristiana, una mujer temerosa de Dios, una mujer que lleva dos años en el periodo del Consejo Municipal, pero antes de ser concejal del municipio de Tuloa, pues fue funcionaria por 20 años. Una labor que gracias a Dios lo hice muy bien, que estuve al servicio de todos los honorables concejales, de las administraciones y siento que hice una excelente labor desde el Consejo para en el año 2010-11 postularme por primera vez y créame que fue el mejor logro. Pues obtuve la mayor votación y llegué pisando fuerte siendo la presidenta del Consejo Municipal y pues le doy gracias a toda la gente, a mi barrio, a mi vereda, a mis corregimientos, que me dieron esa oportunidad de estar pisando fuerte en el Consejo Municipal de Tuloa. Claro, ¿en qué momento decide usted que va a estar en la política o cómo fue entrar en este proceso de la política? Bueno, Sugey, quiero decirte que yo no quería nada con la política. Mi hermano, mi jefe político en el municipio de Tuloa, quien es mi hermano Luis Hernán Cijuente Sánchez, es un empresario hace 20 años acá en el municipio de Tuloa, siempre le hemos ayudado a mucha gente. Y pues con respecto a la política, siempre apoyábamos a otras personas, hasta que un día me dijo Hernán Consuelo, ¿por qué no nos lanzamos al Consejo Municipal? Yo decía, Hernán, yo no quiero nada con la política. Yo salí en el año 2001 del Consejo Municipal y yo dije, no, no, qué pereza política. ¿Por qué? ¿Por qué no le usas la política? Sugey, yo creo que para poder uno trabajar como político, debe de tener amor y compromiso con la gente, primero que todo. Y pues 20 años que estuve en el Consejo, yo no lo vi como así, como los concejales, como tan al pie de la gente. O sea, lo que usted vio desde la barrera no le gustó mucho. No me gustó mucho, entonces yo dije, yo no quiero hacer lo que yo veía. Entonces, pues créame, Sugey, que mi hermano Hernán le tocó que llamarme muchas veces Consuelo, vámonos, vámonos, vámonos para la política, hagamos, hagamos esta política. Mire que yo tengo esta empresa y que le hemos colaborado mucho a la gente, abrámonos campo. Hasta que lo decidí. Créame que sí, Sugey, y vuelvo y te digo, estoy feliz. Hace siete años como concejal del municipio, es un compromiso que hemos tenido con el municipio de Tuluá, con nuestras gentes. Y sobre todo, a través de la empresa de mi hermano, que es lo que más nos ha llamado mucho la atención, es poder generar empleo. Claro, y ya en esta tercera aspiración al Consejo, cuéntanos un poco a todos los tuluños, ¿cuáles han sido como esas gestiones que Consuelo Cifuentes ha realizado desde el Consejo Municipal? Bueno, Sugey, pues aparte de que nosotros hemos gestionado, que Consuelo por parte de mi hermano Luis Hernán se le ha dado oportunidad de trabajo a la gente, pues hemos gestionado desde el gobierno departamental y sobre todo municipal. Quiero decirte, Sugey, pues hoy no hago tanta parte de la administración municipal, pero a nivel departamental hemos tenido mucho apoyo. Y claro, hemos gestionado cosas que vienen a ver con infraestructura en el municipio de Tuluá, porque cuando estuvo aquí la señora gobernadora, la doctora Adilán Francisca, en el Club Colonial, pues el corregimiento de Agua Clara y en cabeza de su concejal, pues hicimos una petición que, gracias a Dios, yo creo que por ahí unos 15 días estaremos iniciando, se estará iniciando la obra de darle vida a esa cancha del corregimiento de Agua Clara. Un corregimiento donde es alrededor de unos 20 mil habitantes y donde tenemos allí una cancha donde se reúne toda la familia, que me encanta a mí eso. Cuando hay eventos, pues todos van allí al corregimiento de Agua Clara y ahí se va a ver una adecuación, se va a organizar la gramilla, va a haber un encerramiento, va a haber iluminación, va a haber gradería, y pues es una gestión que nosotros hicimos ante la señora gobernadora y, vuelvo y te repito, si Dios lo permite, vamos a llevar a cabo eso por ahí unos 15 o 20 días. Claro, un escenario de recreación e integración familiar. Usted ha dicho la palabra clave, cuando uno llega al consejo, cuando uno ve que la gente llega al consejo, uno espera que gestione, que se mueva. ¿Qué tanto ha logrado gestionar aparte lo de la cancha? Bueno, Sujei, otra cosita que nosotros hacemos desde el consejo es que yo le digo una cosa a usted. Muchas veces dicen es que los concejales no hacemos nada que esto y lo otro. La labor de nosotros como concejales es gestionar. Nosotros les servimos a la comunidad en cosas tan insignificantes, hasta para un CISB, hasta un programa de más familias en acción, jóvenes en acción, jóvenes pilos, en lo que pueda uno interceder ante la administración para que nos puedan ayudar. Pero, ¿qué van a decir que nosotros hacemos obras o que nosotros damos una cosa, damos otra? Eso es mentira. Nosotros gestionamos. Y créame que desde la administración municipal yo le he colaborado a las dos administraciones y me he sentido comprometida. Y si Dios me lo permite, pues así lo voy a hacer cuando ahorita en este 27 de octubre sea nuevamente elegida Consuelo y el grupo con el que nosotros estamos trabajando. Doctora Consuelo Cifuente, no será usted que ha estado en el consejo, ¿no será que falta más divulgación de esas actividades que realizan los concejales? Porque sí, en verdad uno se da cuenta, pero de manera espontánea, con el voz a voz, que tal o cual concejal hizo algo, pero de pronto a nivel corporativo falta un poco más divulgación de lo que viene siendo el consejo municipal por esa comunidad. Yo te voy a contar, Sujea, algo y pues voy a tomar en referencia esta administración. Cuando yo fui presidenta del consejo municipal, allí existe un acuerdo donde es el jueves de la comunidad. Este jueves de la comunidad se promulgaba por todos los medios de comunicación de acá, del municipio de Tulao. Se veía mucho la gente, porque es que la gente no sabe que tenemos un consejo de puertas abiertas, un consejo donde los jueves es el día de la comunidad, un consejo donde la gente puede ir a decir las inquietudes, las necesidades de su barrio y de las personas que hacen parte de este proceso. Créame, Sujea, que eso es algo que se ha olvidado. ¿La gente no conoce? No conoce exactamente, porque es que muchas veces cuando voy a compartirle a la comunidad mi proyecto político, ellos dicen, ah, es que nosotros tenemos tal necesidad en nuestro barrio. Y le digo, pero es que el consejo tiene puertas abiertas. Existe un jueves de la comunidad. ¿Qué hacemos nosotros los concejales cuando llega la comunidad? Pues muy sencillamente, se presentan las inquietudes y qué hacemos nosotros como presidentes, porque yo fui presidenta del Honorable Consejo. Esas inquietudes se llevan donde corresponde la necesidad. Que si es a infraestructura, que si es a educación, que si es al mismo despacho, pues son inquietudes que nosotros a través de unos mensajes, unas cartas, se llevaban a cabo esos mensajes y estamos pendientes qué pasó, porque no se hizo, o sea, hacerle seguimiento a todas esas cartas. Yo no sé cómo se estará trabajando eso, pero créame, Sugey, que en mi presidencia todo eso se llevó a cabo y siento que hice una excelente presidencia. Y hoy, hoy estoy reconocida y desde el mismo consejo se dan cuenta que la presidencia de la concejal Consuelos y Juentes fue una presidencia de puertas abiertas. Existe un jurídico también, Sugey, que muchas personas en el municipio de Tuluá también necesita que un derecho de petición, que una tutela. Desde el Consejo Municipal yo lo hice. Pero valga entonces la oportunidad, doctora, Consuelos y Juentes, si usted llega de nuevo al Consejo Municipal, para cambiar eso, para que vuelva a haber divulgación de ese tipo de actividades, porque realmente la gente no las conoce. Así es, Sugey. Eso es lo que nosotros necesitamos y lo vamos a hacer, si Dios nos lo permite, de que nosotros mostremos el Consejo Municipal. Y el tema de la descentralización, o sea, no solamente esperar que llegue la gente allí al Consejo, sino que también puedan ir a los barrios, como en alguna época también se hizo. No, esto se ha venido llevando a cabo, Sugey, unos consejos descentralizados. Pero yo noto que los consejos descentralizados llegan hasta allí. Yo no veo desde el Consejo Municipal cómo llevan a feliz término esta sesión descentralizada. Yo personalmente no lo noto, yo no veo que hay conclusiones ni nada de eso. Entonces, pues lo que tenemos que hacer nosotros es estar como más al pie de las inquietudes, de las necesidades y sobre todo desde el mismo Consejo Municipal de Tuluá. Claro, que no sea solamente un ente de existencia, sino que la gente lo sienta parte de. Sí, muy bien. Hablemos de las propuestas que usted tiene ya para llegar al Consejo, porque de todas maneras ya ha estado, pero igual tiene otras propuestas para llegar allí al Consejo en esta oportunidad. Bueno, Sugey, hoy tenemos una propuesta muy buena. A mí me gustaría muchísimo que a través de la administración y con mi alcalde, con la persona con que nosotros estamos trabajando, que es el doctor John Jairo Gómez Aguirre, se cree la Secretaría de la Mujer. ¿Por qué esa Secretaría de la Mujer? Por la sencilla razón de que a través de esa Secretaría de la Mujer se pueden traer recursos a nivel nacional y a nivel departamental. Es que en el Valle del Cauca existe el 52% de mujeres. Y entonces son unas mujeres que han sido olvidadas, son unas mujeres que no tienen como ese apoyo de verdaderamente de una administración. Y a través de esa Secretaría de la Mujer, porque es que en Tuluá no existe la Secretaría, existe Bienestar Social, pues que existen también alrededor mujeres, pero en sí la Secretaría de la Mujer es la que se necesita que se crea para poder darle oportunidad a todos los programas, porque son muchísimos programas que existen en el departamento del Valle del Cauca y podemos traerlo. ¿Qué se puede hacer a través de una Secretaría de la Mujer? ¿Qué se puede? Pues vamos a trabajar con la Ley 1981. Dentro de la Ley 1981, sujeito, voy a contar que es una comisión que vamos a hacer nosotros y lo voy a hacer también. Que a través del Consejo Municipal se creen comisiones de mujeres, unas mujeres que tengamos sentido de pertenencia, unas mujeres que tengamos control político en el municipio de Tuluá, que se le pueda dar oportunidad a las mujeres que son vulneradas, a las mujeres que son maltratadas, a las mujeres que son violadas. Porque es que hay otra cosa que a mí me duele muchísimo con respecto a lo de los problemas que se vienen presentando con la violencia contra la mujer. Es que todas estas mujeres han sido escuchadas en los entes de las Cías, digámoslo así, en la Procuraduría, en la Fiscalía, aquí en los juzgados. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Y lo más difícil que me parece a mí, porque he estado en eventos donde todas las mujeres se quejan del mismo, que las ponen a rotar. Acá, allá, allá, y a lo último, mejor dicho, la asesina, y nada ha quedado. La ruta de atención, digamos, se queda corta. Porque sí existe una ruta de atención de la violencia de la mujer, pero se quedan allí y a veces desenlazan en trágicos finales. Así es. Entonces, pues tenemos que tener, vuelvo y digo yo siempre, que hay que tener como sentido de pertenencia, darle oportunidad a la mujer y pues que nosotras, como cabeza de las mujeres en el municipio de Tuluá, porque hoy me siento que soy la mujer representada por la mujer, aunque muchas veces nosotras las mujeres no apoyamos a las mujeres. Aquí existe como... Granio de sonido. Exactamente. Cuando nosotras las mujeres debemos de apoyar a las mujeres, debemos de darle como ese don, ese respaldo total a la mujer, porque es que nosotros estamos respaldando a la mujer. Y entonces, pues a través de ese respaldo es que nosotros debemos de tener muchísimas mujeres para que llevemos a cabo un consejo de un matriarcado, mejor dicho, excelente en el municipio de Tuluá. Que vean los hombres que verdaderamente nosotras las mujeres sí somos unas guerreras. Bueno, ahora que usted menciona el tema de las mujeres, nos estamos poniendo como feministas. Pero realmente hay mucho, mucha, digamos, mucha aspirante al consejo, mucha participación femenina en las listas y gente con experiencia como usted, así como chicas nuevas, como la que acaba de pasar. Entonces, digamos, ¿qué tan positivo es esto para el municipio y en esta democracia que haya tan buen número de mujeres aspirando al consejo municipal? A mí me encantaría. Claro que sí. Y me gusta que haya muchísimas mujeres, o que hayamos, porque aquí ya me incluyo como una de las participantes más en el consejo municipal en este momento. Y quiero decirte, Sugei, en el consejo municipal no estamos sino tres mujeres. Y son 14 hombres. La administración pasada terminé yo sola con 16 hombres. ¿Qué tanta voz tiene la mujer en el consejo? Pues yo creo que sí. Así como el hombre también tenemos las mujeres. Además, yo siento que soy una mujer empoderada en el consejo municipal. Si a mí me toca que alegar, yo le alego. Si a mí me toca que decir la verdad, yo la digo. Y así me conocen en el consejo municipal, desde los funcionarios hasta los mismos consejales. Defendiendo y empoderada. Sí, así es. ¿Usted cree que las mujeres que están aspirando en este momento tienen la capacidad de llegar a acompañarla a usted, que ya tiene un bagaje, que ya tiene un conocimiento político ahí en el consejo? Claro que sí, Sugei. Aquí lo único que tenemos nosotros es el sentido de pertenencia. Soy una mujer muy cariñosa. Soy una mujer muy respetuosa. Y sobre todo algo que me encanta. Temerosa de Dios. Y pues claro que nosotros, desde el consejo municipal, las mujeres podemos llevar a cabo algo que nos podría servir y el municipio de Tuluá es que seamos representadas y que podamos representar en nosotros las mujeres. Y ojalá no sean ese mundo de hombres como hoy tenemos, sino que seamos muchísimas las mujeres que estemos ocupando una curul desde el consejo municipal de Tuluá. ¿Qué tenemos las mujeres para ofrecer en el consejo municipal, doctora Consuelo? Responsabilidad. Tenemos sentido de pertenencia. Me encanta el sentido de pertenencia. Tenemos mucho cariño, mucho respeto y sobre todo, para mí, pues mucho carisma. Mucho carisma. Y la parte organizativa, ¿no? También. Exactamente. Somos unas personas, somos todas las mujeres. Yo creo que todas las mujeres somos muy organizadas desde el manejo de nuestro salario. Porque, Sugey, nosotras las mujeres, a nosotros nos dan 100 pesos o 100 mil pesos y podemos convertir esos 100 mil en 200 mil. Y lo esperamos. Exactamente. Mientras que al hombre se le dan los 100 mil pesos, vamos a mandarlos a hacer un mercadito y solamente nos traen unas 5 o 6 cositas. Entonces, pues nosotras las mujeres estamos más empoderadas y somos más berracas. Eso sí. Bueno, con respecto a otros temas, aparte de la Secretaría de la Mujer, ¿qué más puede ofrecer Consuelos y Fuentes ahí en el Consejo Municipal? No, solamente voy a trabajar por la mujer. ¿Va a liderar esa? Solamente voy a liderar esa Secretaría de la Mujer. Vamos a trabajar por la ley 1981 que se acaba de aprobar, donde se nombren unas comisiones en el Consejo y en las asambleas, comisiones de mujeres que nosotros hagamos control político y en cabeza de nosotras se hace control político. No solamente el hombre, sino solamente la mujer. Así es. Y en ese sentido usted se considera la representante de las mujeres tulueñas en este momento y ¿qué tanto apoyo tiene usted de las mujeres? Yo siento mucho apoyo. Pues apoyo, yo siento que en mi directorio por la equidad social, en cabeza de mi hermano Luis Hernán Cijuente Sánchez, tenemos un grupo de líderes y pues están muy bien representadas todas las mujeres que están apoyando a este grupo de Consuelos y Fuentes Sánchez. Bueno, siempre se ha dicho que detrás de todo hombre hay una gran mujer, pero digamos que detrás de una gran mujer como Consuelos y Fuentes hay un gran hombre que es su hermano. ¿Cómo ha sido ese? Precisamente usted nos decía que él la convenció de meter a la política, pero ¿cómo ha sido ese apoyo, ese respaldo de él permanentemente? Hermoso. Mi hermano, es más, quiero decirte, Suje, que mucha gente me dice a mí es que ahí llegó su esposo. Y le digo, no, él no es mi esposo, sino que nosotros lo vamos muy bien, nosotros siempre permanecemos muy juntos y entonces el apoyo que Hernán ha dado a este proceso ha sido incondicional. Es un hombre, mejor dicho, único. Hernán es una persona que está pendiente de la comunidad, que está pendiente de la gente, que está pendiente de todo, de lo más mínimo hasta de su empresa. Yo digo que Hernán es una persona que ha hecho una excelente labor, una labor que se ha hecho conocer y como yo siempre le digo, bueno Hernán, es hora de que piensen ustedes. Es hora de que no es tanto consuelo, sino que mire a ver qué futuro le pueda prometer Dios más adelante con lo que usted ha hecho, porque ha sembrado mucho suje. Y en ese sentido, ¿él estaría de pronto aspirando a algo más adelante o...? Dios permita, de pronto puede aspirar a algo que le pueda convenir al municipio de Tuluá, pero que Hernán sea la persona indicada para mostrar ese futuro, pues, en manos de Dios y sobre todo de la gente, porque la gente lo quiere mucho. Claro, una gestión, ¿no? Ya se ha hecho una gestión social. Exactamente. Y hace 20 años, Sugey, que Hernán tiene esta empresa y hace 20 años que le ha dado oportunidad a mucha gente en el municipio de Tuluá. Bueno, doctora, usted aspira a llegar a su tercera vez en el Consejo Municipal. Después de este, digamos, llega al Consejo Municipal, ¿después qué viene? ¿Otra vez volver a aspirar? No, Sugey, yo aquí ya me detendría. Ya le acabo de decir, aspiramos que si Dios permite le abra puertas a Hernán para que Hernán pueda mirar a ver qué le pueda deparar a Dios, en qué situación, para dónde quiera ir y, pues, apoyar a Hernán en lo que a bien tenga definir. ¿Le apostaría a una alcaldía, doctora Consuelo, usted? No. ¿No? No, no. No, me gustaría de pronto ser diputada del Departamento del Valle del Cauca. Ah, pero sí que tiene otros proyectos políticos. O sea, en el momento no lo he pensado, Sugey, pero de pronto decir que yo vaya a aspirar a otra cosa, de pronto una asamblea al Departamento del Valle. Una labor que también hizo muy buena mi hermana Esperanza Cijuentes Sánchez. Fue también presidenta de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. Obtuvo una excelente votación. El municipio de Tuluá la apoyó totalmente. Totalmente. Sí, y entonces... ¿Y qué es de ella? Bueno, Esperanza trabaja en la gobernación, es la directora de Género y Equidad de la Mujer. Ah, perfecto. Sí, pues... Ahí tiene un garante para su proyecto la Secretaría de la Mujer, por ejemplo. Es que, te cuento, Sugey, eso es uno de los motivos que a mí como me han venido como hablando porque es que Esperanza siempre me dice Consuelo, ¿qué pasa con el municipio de Tuluá? Que no tienen otros municipios como Calarca, otros municipios, pues no es por menospreciar los que son más pequeños. Sí, claro. Y nuestro municipio de Tuluá que es tan grande... Nos tiene olvidadas. Exactamente, ¿por qué no crean una Secretaría de la Mujer y que a través de esa Secretaría de la Mujer se puedan dar recursos y se pueda apoyar a todas esas mujeres de nuestro municipio? Total. Esperanza ha sido una de las ponentes que me dicen, bueno, Consuelo, a trabajar por esa mujer y sobre todo por esa Secretaría de la Mujer. Con todo lo que hemos hablado usted me pone a pensar algo, doctora Esperanza, doctora Consuelo, que la conjuntura con Esperanza. Doctora Consuelo es, ¿por qué no tenemos una mujer alcaldesa? ¿Han habido intentos pero no se ha podido? ¿Qué ha pasado? Por lo que te acabo de decir, las mujeres no apoyamos a las mujeres. Si tuviéramos nosotros sentido de pertenencia, si nosotros tuviéramos ese liderazgo de apoyar a las mujeres, créame que sí, porque sí acaba de pasar una mujer, pero siento que no hubo como tanto el respaldo allí de verdaderamente las personas que se sintieran comprometidas. Yo lo hice, nos sentimos muy comprometidas, pero pues vuelvo y repito, tenemos que tener sentido de pertenencia y apoyar a todas las mujeres en todos los eventos a nivel municipal, departamental y sobre todo nacional. Claro, esa es una de las cosas, el, el sentido de pertenencia, el empoderamiento de la mujer y saber que también estamos con las mismas capacidades. ¿Será que Tuluá es muy tradicional? De pronto es muy conservadora en muchos aspectos. Sí, claro, aquí se nota mucho eso y sobre todo se ve el manejo y se ve como el porcentaje ¿Machismo? del hombre, así es. ¿Machismo? Sí, exactamente, de verdad que sí, entonces. ¿Te lo has sentido? Sí, sí, claro, desde el consejo municipal se siente eso, pero se siente, pero pues no lo, no lo transmito ni lo acepto, pero el machismo, claro que sí se ve, en todas partes. ¿En qué aspectos? Pues existe, digamos, ¿en qué sentido? En que muchas veces los hombres concejales son los que se empoderan, son los que hablan, son los que mejor dicho nos quieren a nosotros opacar, pero créame que conmigo no lo han conseguido mis honorales concejales. definitivamente necesitamos como más mujeres el consejo. Sí, y Dios permita, Dios permita que este nuevo periodo que empieza ahorita en el 2020 haya muchísimas mujeres. Con ideas. Sí, y que podamos trabajar por un bien común, por un bien de la comunidad, por la gente y sobre todo por los grupos de la tercera edad, esas madres comunitarias. Así es. Esos proyectos, ¿qué tanto eco tiene el candidato a la alcaldía que usted apoya, que es John Jairo Gómez Aguirre? Excelente. Siento que el doctor John Jairo Gómez Aguirre es un hombre que conoce el municipio de Tuluá, que conoce su gente, un hombre que conoce las problemáticas que se vienen en este municipio y por eso hoy Consuelos y Juentes Sánchez apoya al doctor John Jairo Gómez Aguirre, con el que me siento orgullosa porque es un hombre que lo conoce todo Tuluá. Es un hombre que ya se contó, es un hombre que tiene 23.600 votos sin contar con Consuelos y Juentes Sánchez. Y hoy me siento que estamos unos concejales apoyando al doctor John Jairo Gómez Aguirre y si Dios nos lo permite va a ser nuestro alcalde este 27 de octubre. Hablemos de esa parte de la parte social, de la inversión social y sobre todo cómo trabajar con las mujeres en esa recuperación de la identidad desde lo social. Bueno, trabajar con la mujer en lo social pues yo pienso yo pienso sujei con el alcalde. Vamos a trabajar una de las partes que yo siempre he dicho esta administración no se notó mucho los grupos de la tercera edad uniformados. Esta administración no se vio mucho y no es que quiera hablar de la administración sino lo que nosotros estamos viendo. No vimos tampoco trabajando como esas madres comunitarias o unas madres comunitarias donde yo siempre voy a cualquier reunión y siempre se quejan no tienen su salario. Yo me siento orgullosa de todas esas madres comunitarias porque son mujeres que nosotras nos vamos a trabajar y tenemos que dejar a nuestros hijos. Entonces, pues ellas tienen que vivir también ellas tienen que comer ellas tienen que pagar un arrendo. Entonces, ¿cómo van a ellas a tener su sustento cuando no les pagan su salario? Así es. Y lo mismo de los grupos de la tercera edad. Me encantan los grupos de la tercera edad y yo lo digo y me voy un poquitico hacia atrás cuando Esperanza y Aimer Arango Murillo trabajó por todos los grupos de la tercera edad en el municipio de Turro. Cuando a través de Aimer se le dieron muchos polideportivos y entre esos unos allá en Nariño, acá en... por el bosque, son cosas que se les dieron a ellas, a las mujeres madres, a las... a los grupos de la tercera edad y donde se ven ellas tan lindas porque son mujeres que se levantan muy temprano a hacer su ejercicio, a compartir, a estar en cualquier evento del municipio y que apoyan espectacularmente.